2,5 euros. Somos portuguesas. Unas rebajas para la gasolina. Los que más compras son estos. Los españoles no se gastan un duro. Aprovecharos, dos Fórmulas 5. Esto es barato, ¿eh? Si no se vende, pues no se come. Yo creo que la moda portuguesa va un poco atrasada, como en realidad todo en Portugal. Toda la gente viste como inditece. ¡Suscríbete al canal!